Buenas gente continuamos en otro vídeo y ya estamos en el torneo y la primera pelea contra Anzu no sé qué hacer la verdad no sé cómo detenerme con él pero confirmó el disco lo que ha colgado desconectar listo creo que lo mejor va a ser meter el volcarona o sea no tiene nada con que me toque la que tengo abajo la verdad así que voy a empezar con volcarona era el que empieza con greninja no lo creo y eso con el menos que quería greninja es nada empezar con greninja es fuerte es mucho más veloz me mataba un golpe y la verdad como que no tengo rayo pero no creo que es mejor hacerle a ver si me tiene muy bueno island island barro tengo rayos lo mata un golpe creo que era lo mejor el volcarona creo que en este no entrar este no es mi equipo principal pero tampoco quiero meterme acá mucho muchas cosas no sé no quiero derrotarlo con un solo equipo a ver acá yo utilizo un calma y voy a tratar de no sé un poco que me va a envenenar que lo siento pero me va a envenenar tóxico super evidente que me va a envenenar y luego por utilizar creo que el mejor utiliza una fuerza que hay cuando se está viendo esto no sea guarro no sea guarro antes uno que aguardó este este la va a fallar o lo va a cambiar simplemente lo va a cambiar pero pero donde no lo cambies en mucca y para el suelo donde no lo cambies en mucca y para el suelo por cierto ninguno estos equipos los he probado antes ninguno de los pokémon ya es como casco pero para eso tengo esto al menos me curó más o menos menos mal espero que no tenga ese ataque que yo tengo un nivel y tú porque en otro equipo tengo un vídeo y le tengo una ya que es súper guarro pero que no lo tenga acá porque me tengo un tiro simplemente lo digo me tengo un tiro y guarro que guarro creo que me mataría en este en este siguiente la palmo contra el mimiq creo que si ya es bueno porque hace una no entiendo por qué hace un ataque es una ansa espada y la verdad no lo entiendo que a un ps bueno da igual o sea creo que este clefai build lo hizo bien a ver si soy yo veloz estoy más veloz a ver donde sea más veloz que se metá con la palma bueno mega meta cruz tiene terremoto bueno tiene terremotos ufff acá qué hago acá qué hago sí sí yo lo veo mal chicos lo veo súper más lo veo súper mal yo creo que lo mejor va a ser pero si lo mejor es esto y regresar porque se paralice creo que lo mejor es esto sería bien volcar una pero con terremoto lo mata simplemente lo mata y ese torterra también me da un poco de miedo no me va a quitar mucho pero aguanto de puta madre pero es que yo tampoco le quite mucho va a seguir insistiendo es que este pokemon tiene una defensa increíble o sea me parece un buen tanque pero no se paraliza no se paraliza va a tocar matar el pokemon creo que lo mejor es matarlo lo mejor es matarlo y sacar a el logro es que no quiero no quiero revelar más a mi jugada se me olvidó se me olvidaba lo que tenía se me olvidaba que este poco no tenía lanzallamas que asco que asco se me olvidó fail fail se me olvidó que señalan se llamas va a sacar el mundo acá que no aguantar un psíquico al igual de un psíquico lo palma que se protege se protege a ver más a ser tóxico así que voy a utilizar un pal metal todo bien todo bien todo bien a ver un psíquico a ver ahora cuánto le quita un torter un tortenator me había equivocado ahí el nombre un poco se protege paz mental otro paz mental ufff la mano ahí puro es típico el siguiente la falla el siguiente la falla y morí no sé cabrón pero creo que si más veloz un poco guaruá la fija creo que lo mejor va a ser volcaron allá, meter un kyberdance usa tolchico, nooo, wow si que utilizo un tolchico lanzallamas, voy a tratar de quitarle lo más posible a este mug usa tolchico, gracias por usar ese tolchico, mal metido el tolchico, yo hubiera vuelto a usar un mordisco la verdad, se protege, tenía que utilizar otro kyberdance, pero bueno acá tengo restos entonces me curo, él también se cura, pero creo que el siguiente le falla o lo cambie simplemente, no lo cambia, bueno el mug muerto y creo que gano la primera batalla, ese rotón, ese rotón no va a aguantar un lanzallamas, ya lo digo yo, pero si no sé si es más veloz, creo que es más veloz que el volcarona, se protege, es que tiene solo protección se cura, baja, menos mal ese Mimikyu no tenía el ataque que les decía, porque es que es un ataque que aprende mediante el huevo, porque si no me hubiera enchufado, me hubiera matado a ver acá si tengo un problema, pero gastrón, es que estos pokémons no los sé utilizar en sí bombalodo, creo que es lo mejor, protección, ya casi tengo que tirar de bombalodo y todo eso porque no tengo con que chetarme, pero creo que el siguiente lo falla, tóxico, da igual a ver bombalodo, dos peces no me lo creo y no se envenena, y no se envenena, es que si sacó al ser superior, creo que soy más veloz yo, pero al igual donde me enchufe, me matan, uff, estuvo muy reña la batalla la verdad, estuvo muy reña, creo que el siguiente lo falla y creo que muere, creo que el siguiente lo falla y muere, uff, GG, GG, GG a ver, ya le he enviado el otro combate bueno bueno, un punto, gano esta otra vez, gano esta, gano este y me llevo tres puntos hoy uff, ganarle a Anzu, uff, no me esperaba ganarle a Anzu la verdad, o sea, es que Anzu se sabe o sea, Anzu juega bien, si es verdad que hubiera matado al volcarona como risco, lo hubiera hecho hoy oye, Anzu ¿qué más? ¿qué te parece el primer combate? bueno, hubo unos errores que, uff, donde no hubiera hecho el tóxico el volcarona y hubiera hecho otra vez mordisco, hubiera perdido el combate la verdad, yo hubiera perdido el combate ¿qué te parece el primer equipo? yo bueno, pero algo guarro bueno, ahorita sigamos con el siguiente combate ya, si, solo te llamaba para preguntarte que te pareció ahora sigamos con mi equipo starter, por decirlo así si así van allá, chao chao lo que no sabes que yo voy a volver a utilizar el mismo equipo y creo que lo va a cambiar no, que cabrón que cabrón a ver, si acá vuelvo a empezar con el grenilla pero que se equivocó creo que se equivocó, bro es que no, no quiero, no quiero cambiar el equipo, la verdad, no quiero creo que lo mejor es mantener eso uff uff creo que lo mejor hubiera sido empezar con el otro equipo creo que lo mejor era haber sacado mi otro equipo, la verdad mi otro equipo, uff mi otro equipo se lo hubiera cargado pero de fijo uff el salameis es fácil pero el swamper es un problema creo que es con el pokémon que va a iniciar pero es que si mato a Clefman la palmo va a empezar con serperios no sabía muerto voy más veloz yo, va a tener mega, no no, no me lo creo Es que lo pobre es que el Salamence lo mato fácil Me da Salamence, terremoto, lo aguanto Me curo Y un Fuerza Lunar lo mata A ver si no lo cambia Donde no lo cambie Pero igual ese Tyranitar pa'l suelo ¡Wow! ¡Lo aguanta! ¡Lo aguanta! Problema Problema, pensé que no lo aguantaba Pero ¡Wow! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Tengo un problema No, no tengo ni tan problema Ese Salamence aún sigue siendo Fácil Le voy a cambiar la LED ¡Gracias! Me da miedo arriesgarme Si utilizar un Calmine Así que voy a seguir haciendo lo mismo Creo que no es momento Porque ¡Wow! F F por el ¡No! ¡Lo aguanta! Por la Tormenta Arena se lo carga ¡Gracias! ¡Gracias! ¡1-1! ¡Vamos! ¡1-1! ¡Uf! El Salamence Voy a hacer un Tóxico El Salamence Porque me da miedo Creo que... ¡Bah! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Lo bueno es que tiene lanzallamas Y yo tengo esto Yo tengo esto que no se lo enseñé En el combate anterior Y creo que va a ser súper bien Espero que lo mate No creo que lo mate Aunque si tiene lanzallamas Tampoco me va a quitar mucho Si mete al Tairán y Tard También se lo carga Él es Whamper Creo que... Tampoco lo resiste Si lo resiste Si lo resiste A ver... No se envenena ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¿Qué tiene? Contador ¡What! ¿What el ataque que tiene? ¡No! Volcarona vetado Acá no puedo meter a Volcarona Con las rocas puestas No puedo meter a Volcarona Estoy esperando a ver si se envenena Gracias Lo aguanto El veneno Le hace poco Yo creo que... No sé qué hizo La verdad No sé qué hizo ¿Por qué hizo eso? No sé qué hizo Pero gracias La verdad No sé qué hizo Pero gracias No sé qué hizo Pero gracias A ver... Vamos súper reñidos El Salamence Creo que no lo va a aguantar Pero claro Yo no tengo tóxico Y tengo a Volcarona Avetado Prácticamente Volcarona No sirve para nada Acá Prácticamente Volcarona No sirve para nada Se ha metado a Volcarona Y pierde la mitad de la vida Con eso digo todo El Tairán Creo que tampoco aguanta otro Creo que sí más vuelo yo Al igual creo que si me hace algo no me mata Queda dos veces Ufff... La aguanta Y él se cura Yo creo que lo mejor es matarlo Y cambiar A ver... Tiene terremoto Pero claro no... 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 Creo que lo mejor va a ser el logro Mega y psíquico Lo va a cambiar obviamente a tarde hoy Obviamente lo va a cambiar a tarde hoy Pero me da igual No lo cambia No lo aguanto de puta madre Y muerto No sin Mune Y sin Mune Que mentira Que mentira Que mentira Mal jugado Mal jugado chicos Lo ganó Lo ganó acá El compañero al su... Compañero al su... Compañero al su me lo ganó No se muere El compañero al su me ganó No sé qué pasó ahí No sé qué... 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 No sé qué me enfoca No sé qué pasó ahí Pero bueno Creo que sí más vuelos dio Pero al igual aguanto un ataque Y con Volcarona... No... Ganó al su... Lo ganó bien Lo ganó súper bien Y acá no tengo nada que hacer Como digo Me quita la mitad de la vida Pero utilicé un protección Curarme Creo que es lo mejor Me curo un poco Es que... Focus Blast me va a matar Lanza ya más igual La quitar un poco Aunque yo me cubre Otra protección Aunque creo que el es más veloz que yo No... No es más veloz que yo Me curo Vuelve y le quito Que no me quita tanto Creo que Creo que va a tirar de un Kyber Kyber dance No sé cómo se pronuncia eso Creo que es lo mejor Focus Blast, Kyber dance Soy más veloz que yo Ahora sí Soy más veloz yo Y creo que muere un... 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 Volcarona se la está sacando Volcarona se la está sacando El guardo No sé qué tal Pero va a tirarlo como que no lo quiere No... Lo gano Lo gano Chicos 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 lo gano Voy a expudirme de Anzu Digi lo jugó súper bien La verdad me sé que perdía Súper bien lo jugó Voy a llamarlo Voy a felicitarlo la verdad ¿Qué te pareció mi segundo equipo? Uff, me sé que perdía Pensé La verdad pensé que perdía Súper de cada uno ya ¿Qué error fue? Este Volcarona es bicho o fuego, ¿no? Bicho fuego No, voy a pensar que era volador Y no con arreglo El control no le ganaba No, no es volador No, no es volador Es bicho o fuego Pues me acordé Bueno Yo dije Cuando metió las piedras Cuando metió las trampas rocas Yo dije Efe Ya Volcarona No tiene nada que hacer O sea, es la metrategia principal Solanenki como tú no haces serperior Ya pues no si tanto No puedes bajar a Swamp ¿Qué te parecieron los movimientos Y todos los Pokémon? Uff, súper bien la verdad Yo pensé que perdía Súper de cada uno Sí Cuando no hace mi sala Veniste terremoto Sí, es realidad No, y con el Y con el ¿Cómo es que se llama? Este acero psíquico Con Metagross Yo voy a meter ahí A Volcarona Y cuando voy a escuchar El terremoto Uff Menos mal no lo metí ahí ¿Tú le afectas? Claro Me mata Pero es que Como Es un Volador O sea No es tipo volador Pero está volando Pero el bicho ¿Sí me entiendes? Pero el fuego igual No sabía si le afectaba No, sí No me mata ¿Y mi Pokémon tipo eléctrico Con lanzallamas? Sí Está tampoco Tampoco me la había venido Uff Pero bueno Pero bueno Bueno La verdad Si ve Cuando vea el video Cuando vea el video Mañana Bueno Este fue Las primeras rondas Bueno Mis compañeros También las van a hacer Bueno No sé si Estuviera la misma idea Que nosotros O el de siguiente Porque nosotros Tenemos Entre martes Y miércoles Subimos un video La siguiente ronda Va a ser el día jueves Mañana No voy a hacer el sorteo Así que Porque ese era el sorteo Del evento Y vamos Aquí nos toca La siguiente ronda Esa primera vez Perdimos Se va a Vickini Con tres puntos El resto No sé cómo habrá quedado Así que Si Algo más que decir Vickini Nada más Me despido Y Fue muestra Su Y este Es ilegal decir Algo del equipo O sea Por ejemplo Tiene mi equipo No vas a decir Contra el que me toca Tiene un metagro Y todo eso Es ilegal Y no se puede cambiar Y otra cosa O sea no se puede cambiar Los movimientos Ni nada Eso ya acá Quedó registrado Como en mi equipo Y todo eso Y también Aunque me ha demostrado Al otro Claramente Así que sin nada Es que si Me despido Adiós Bueno Nos vemos También